Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 8 de Enero Evangelio según San Juan Capítulo 3, versículos del 22 al 30 En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea Y permaneció allí con ellos, bautizando También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim Porque había ahí agua abundante La gente acudía y se bautizaba Pues Juan no había sido encarcelado todavía Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan Y unos judíos Acerca de la purificación Los discípulos fueron a decirle a Juan Mira maestro Aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán Y del que tú diste testimonio Está ahora bautizando y todos acuden a él Contestó Juan Nadie puede apropiarse nada Si no le ha sido dado del cielo Ustedes mismos son testigos de que yo dije Yo no soy el Mesías Sino el que ha sido enviado delante de él En una boda el que tiene a la esposa es el esposo En cambio el amigo del esposo Que lo acompaña y lo oye hablar Se alegra mucho de oír su voz Así también yo me lleno ahora de alegría Es necesario que él crezca Y que yo venga a menos Palabra del Señor Una gran lección nos ofrece hoy Juan el Bautista Al terminar la manifestación de Jesús Y la presentación que hace delante de sus discípulos Inicia la labor evangélica de Jesús Y entonces la gente acude a él Los discípulos de Juan tienen celos Y se entristecen de la fama de Jesús Pues puede ir en detrimento de la aceptación de su maestro Pero Juan es bien consciente de su misión Al centro está la figura de Jesús Y la figura de Juan va poco a poco desapareciendo Ya ha preparado el camino Y su luz empieza a desaparecer Juan es el verdadero servidor Prepara el camino Anuncia al Salvador Y después desaparece para darle su lugar Pues es necesario que él crezca Y que yo venga a menos No se trata de falsas humildades Que rehúyen los compromisos u obligaciones Se trata de la verdadera humildad Del que pone toda su persona Y sus aptitudes A disposición del Señor La vocación del cristiano Es de servicio Pero servir no siempre es fácil Ni agradable Implica ponerse a disposición De los otros Renunciar a los propios intereses A los propios gustos A las comodidades San Juan Bautista San Juan Bautista Nos da un ejemplo grande De cómo se sirve Y cómo debe ser la actitud Del verdadero discípulo Los pleitos políticos Las descalificaciones de los compañeros Las zancadillas y las difamaciones No tendrán cabida En el verdadero servidor No hay lugar Para la envidia Que es la tristeza Del bienestar del otro Cuánto daño Nos hace la envidia En nuestras comunidades En las familias Y en todos los campos Tanto sociales Como religiosos Ya insiste El Papa Francisco En este daño Que se hace a la comunidad No aceptamos Que el otro brille Y aparezca Queremos destruir Y solamente aparecer nosotros Que el ejemplo de Juan Nos aliente Al verdadero servicio Y a reconocer a Jesús En el servicio Y las cualidades De los demás Que el Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Glorio y canto Santa María Reina de la Paz No 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 No